¡Vamos a morir! ¡Alte los nombres! ¿O qué? No, no, a ver... ¡Ey, quiero que HDP! ¡Ay, HDP! ¡HDP ven acá! ¡Te piensas que ando rápido, wey! ¡HDP! Oye, me escúsa, yo te conozco a ti desde que, desde que tú eras chiquitico, y tú me pasaste por ahí, y ni siquiera me miraste, y como que hiciste intento de, de, como de, de atracarme, por favor. ¡No, es mentira, es mentira! ¡Ay, que ya! Yo no hice intento de atracarte, hermano, yo estoy en estudio, ¿no, ve? ¿Estás vendiendo libros? ¡No, jamás en la vida, vale! ¿Y entonces qué? ¡No, estoy en estudio! ¿Y eso qué? ¡Ay, mi libro! Yo voy por la universidad ahora mismo, ya yo me inscribí, decidí dejar la madre a la vida, el tigeraje en la calle, ve, digo, sin ofensa y maltrato, ve. No, 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 está bien. Porque, ¿qué? Dime tú, ¿qué van a decir los hijos míos cuando yo tenga mis hijos? ¿Eh? ¡Papi! ¿Qué eres tú? En tu vida, dime, ¿qué tú le aportó a la sociedad? ¿Y qué yo le voy a decir? ¿Qué? ¡Atraco! ¡Robo! ¡Nada de esa vaina, ve! ¡Mal ejemplo! ¡Mal ejemplo! Yo quiero decirle, yo soy abogado, no, espera, abogado no, porque somos, viene siendo ladrón igual, no, espera. Sácame a Miguel Pérez. Yo quiero ser alguien en la vida, ve, porque yo tú, mira, yo tú, mi cuarto bachillerato lo terminé. Sí. Entonces, iba a la universidad y dejé eso, corté en la calle, en la delincuencia, y yo dije, ¡ya está bueno! ¡Ya está bueno! Y me inscribí en la universidad y para allá voy ahora mismo. ¿Tú vas para la universidad? ¡Claro que sí! Tranquilo y digo, ¡ey! ¡Ey! Pero mira, ¡es increíble! Óyeme, yo nunca he visto un, 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 un atracador, un rastrero, digo, sin oferta ni maltrato, oye. ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Que cambie! Y tú cambiaste, mi hermano, pero cambiaste para bien. ¡Claro! Oye, cambiaste para bien. ¿Para dónde va ahora? ¡Para la universidad! ¡A buscar mi futuro, ve! ¡Digo! ¡Sin ofensa ni maltrato! ¡Y déjame irme por... Ya tú sabes! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! No, pero va a tener que dejar la violencia, porque por lo menos ha dejado... ¿Qué fue? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, tú sabes qué, por aquí siempre anda a HDP. ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces, a mí me dio un, un, un billetico. Digo, yo no le tengo miedo a tuve, sin ofensa ni maltrato. No es mía, pues yo soy un hombre. Lo que pasa es que me di un visto y entonces no quiero que me atraje. Entonces yo tengo miedo. ¿Tumba eso? ¿Me cuesta arreglar? No, ya, ya, yo sé, yo sé. No, quítate la mano de ahí. No, ya, HDP dejó eso. HDP está en estudio, estate tranquilo. Entonces ya no está atracando. No está atracando. Y no fue que me lo dijeron. Él mismo, que lo vi yo con mis ojos y me lo dijo. Ya él está en estudio. Ahora mismo cogió. De que ahí iba para buscar una guagua y para irse para allá, para el estudio. Si no se había metido ahí, yo le ento a trompazo hace veces. Gracias a Dios que se metió en él. No, yo cogí valor hoy. Oye, oye, oye. Estate tranquilo. Ya no está atracando. Tranquilo. Te voy a dejar que me voy a ir allí a beber una cafetería. Está bien, David. Yo estoy sorprendido. Gracias, gracias, gracias. Ey, ey, échale, ven. La guagua está entregada. ¿Cómo tú estás? Dime, dime, algo, a lo ven. Sorprendido contigo que estoy. Ey, ¿por qué? Porque yo tenía unos chelitos que me dieron. Entonces tú sabes que cada vez tú me atracabas. Entonces, gracias a Dios que ya me dijeron que tú estás en la universidad. Y que ya no atraca, ¿tú me entiendes? Claro que sí. Ahora mismo voy para la universidad. Estaba buscando a mi chelito para el pasaje. Tú, ¿verdad? Eso es bueno. Yo quiero que tú te gradúes. Que sea un hombre para bien. Claro que sí. Gracias, HDP. Te cuida. Ven acá, ven acá. Sí. Ven acá. A mi favor, dame todo lo que tú tienes ahí. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, sin gocear, hombre. Para no partirte, ¿eh? Digo sin gocear y maltrato. Espérate, HDP. ¿Y tú no estás en la universidad? Sí, pero que hoy me toca pagarla. Ven, ven, dame lo falto, ven.